Para Luis Enrique, Luis Enrique juega con Redondo Ya están Laza y Raúl haciendo ejercicios de calentamiento Lutragueño, está Luis Enrique, posición correcta Luis Enrique Luis Enrique acaba de abrir el marcador El primer gol del partido que acaba de marcar Luis Enrique A los 20 minutos Se cumple ahora el minuto 20 El 1-0 para el Madrid, lo acaba de marcar Luis Enrique Observen, como ve Lutragueño, el desmarque de Luis Enrique Su posición es correcta Ahora estaba el lateral Carboni Y cruza muy bien ahí con el exterior Al segundo palo Luis Enrique, el 1-0 del partido Autor del gol Luis Enrique Cuando se cumplía el minuto 20 de juego Al solo Redondo Laudru Laudru, ahora sí Lutragueño, correcta la posición Hugo, gol, Lutragueño, Hugo El segundo del Madrid A los 29 minutos Lutragueño, Hugo Evidentemente también traerá muchísimos recuerdos Y cómo se podía ir Hugo del campo sin haber marcado un gol Ahí lo vemos Primero el pase del Audru Dupendo Y ahí Lutragueño, como cede el balón Para que Hugo Marque Pues probablemente el que será su último gol Con la camiseta del Real Madrid No como jugador del Real Madrid Que ya lo hizo Sino con la camiseta del Real Madrid En un partido Leonardo muy bien ahí ante Capioli Fue a Consandro Milla Milla para Alcorta Alcorta Lutragueño De nuevo para Alcorta Alcorta Puede hacer el gol Y el tercero lo acaba de hacer Alcorta A los 31 minutos El gol de Alcorta El 3 a 0 Para el Madrid Ahí vemos la pared que hace Alcorta Con Butragueño Este cómo le devuelve Se adelanta a Capioli Dribla al guardameta Lorieri Y consigue el tercero del partido 3 a 0 Para el Madrid 32 minutos Del segundo tiempo Ahí está Butragueño en acción Butragueño Hacia Lhasa El centro de Lhasa Alfonso Contra el penalti Han indicado penalti Y la posibilidad de Butragueño Está aquí La falta de borsa Y todo el estadio En el último minuto Para ver el lanzamiento Del penalti de Butragueño Ahí está el envío de Sandro Y atención al lanzamiento Butragueño Y gol Marcó el gol Butragueño Y es el adiós Ya definitivo Minuto 44 Bueno Ha sido un bonito cierre Para él En su última jugada En su última acción Probablemente Como jugador del Real Madrid Este lanzamiento Este gol A punto estuvo Llorieri Y ya Este es el broche Final A su vida Futbolística Como jugador del Real Madrid Ese lanzamiento De penalti A. Y ya F.